Buscando la libertad de expresar nuestro sentir Yo quería seguir profundamente, no hay que entregarse con el lado de nuestra revolución Y para terminar nuestra presentación Es prácticamente gratuita, que nos esforzamos estudiando y trabajando Algunos con familia, otros con más oportunidades, otros con menos Pero que al final estamos cumpliendo aspiraciones individuales, personales y también colectivas Así que en esto